Las viviendas nuestras no hemos tenido problemas. Sí hemos estado asistiendo a algunas familias con el tema del viento sonda de la semana pasada. Algunas viviendas precarias que habían tenido voladuras de chapas nos habían pedido ayuda y hemos estado asistiendo. Con el tema de la lluvia no hemos tenido problemas. Sabemos que hay un barrio, el Urbano 20, el barrio Esteban Inestal, que tiene problemas de filtraciones en los techos y tenemos ya contratada una empresa para hacer las reparaciones de las cubiertas. ¿Se está haciendo en este momento o no? En este momento no. Una vez que termine el mal tiempo, recién vamos a poder trabajar. Acá frente al Instituto tiene el polideportivo Castro Ibazán. ¿Qué pasó con la obra, arquitecta? Se está trabajando. Se está trabajando la obra. Hemos estado trabajando, comenzamos el año pasado, después se paralizó por una cuestión de demora de fondos en lo que es enero, febrero, marzo, pero ya estamos trabajando. Se ha hecho hasta ahora, se hizo todo el cercado perimetral, se levantó el asfalto que tenía, el pavimento que tenía en las canchas de que se estaban usando, se hizo un playón en una cancha de básquet, falta hacer la segunda, se hizo todo el riego por goteo, se compró todo lo que es la iluminación, tiene toda iluminación con lámparas LED, que en estos días ya se está haciendo el cableado para poder hacer la instalación. En estos momentos se está haciendo la reparación de la vivienda, de las oficinas que están ubicadas al fondo del polideportivo, en lo que es la cubierta, instalación de baño, es lo que se está haciendo en la actualidad y vamos a comenzar dentro de poco con lo que es la garita, el ingreso. Es una obra con un presupuesto muy alto, el presupuesto es alrededor de los 6 millones de pesos, nosotros lo hemos presentado, junto con la Fundación Argentina de Alimentos, quien tiene en realidad, está a su cargo el polideportivo mediante convenio entre la Asociación Argentina de Alimentos y la Municipalidad, tiene un convenio que se ha firmado ya el año pasado, ellos tienen a su cargo en realidad la obra, nosotros administramos los fondos, le damos asistencia técnica, pero bueno, el proyecto ha sido presentado ya en Nación porque es realmente muy importante el presupuesto, pero hasta tanto salga Nación, nos estamos manejando con fondos provinciales, en diferentes etapas estamos haciendo los trabajos necesarios. O sea, pero los fondos no están de la Nación. Todavía no, todavía no. ¿De los 6 millones de pesos? No, 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 no. La provincia nos está asistiendo para ir haciendo algunos trabajos que es lo que estamos haciendo en este momento, porque es mucho lo que realmente se pretende para dejar en condiciones el polideportivo. ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Son, es, este... Usted dijo recién riego por goteo. Sí, se hace todo el riego por goteo. O sea, que no lleva nada de hormigón y como estaba cubierto con asfalto. No, en ese sector están previstas dos canchas de basque, que ya en una de las cuales ya está, falta la otra. Después queda césped, césped para realizar actividades de atletismo y un circuito alrededor para, también para la carrera, para todo lo que es atletismo. Por otro lado está también el tema de la pileta, la iluminación, el funcionamiento de las oficinas, reacondicionamiento de los baños, lo que es el acceso al lugar. Es un lugar muy amplio y, bueno, es mucho lo que hay que hacer, porque estaba realmente muy deteriorado. Está bien. Arquitecta, el doctor Rejal, ¿es cierto o no le donaron los 80 lotes al induto, al gobierno? Sí, nos ha transferido 80 lotes, son dos manzanas, son de su propiedad, están ubicadas sobre avenida Circunvalación, en el sector que diríamos los 300 lotes, cerca del parque industrial para ubicarnos. Es un loteo de su propiedad y nos ha transferido dos manzanas, son 80 lotes en total, y ya tenemos el proyecto para ser presentado en la Nación. ¿Serían para 80 viviendas, 80 lotes? Exactamente, sí, sí, sí. ¿O sea que recién lo presentaron a la Nación o no? Sí, sí, sí. Si está autorizado para ser presentado en la Nación, tenemos ya todo, es 80 viviendas más la infraestructura necesaria. ¿De qué clase de vivienda, qué estructura se piensa hacer con esa presentación a la Nación? Son las viviendas tradicionales, esa obra es un proyecto, se llama, ya está asignado, Techo Digno 102, son 80 viviendas, dentro de un paquete amplio de 9 proyectos más que hemos presentado también en otros sectores de la ciudad, dentro de lo que llamamos el programa Techo Digno, con la vivienda tradicional, los dormitorios, con todos los servicios y con toda la infraestructura que es importante, ¿no? Porque es agua, cloacas, cordón cuneta, veredas, todo lo que se necesita. Arquitecta, el barrio San Nicolás, sobre la mano izquierda, cuando uno va a Famatín, sobre Ruta 40, ya se entregaron toda la vivienda, queda únicamente del banco hipotecario nada más? No, no, queda, tenemos que terminar de entregar algunas viviendas, queda una manzana de Reconvertido 12, que se está trabajando en lo que es la carpintería, que nos venía demorando, es lo único que está faltando para terminar de entregar, está Procrear y de ahí nos quedan dos programas más nuestros, llamados también dentro de lo que es Techo Digno, uno ya está próximo de entregar, se están pintando, están en etapa de terminación, es el padrón que tenemos expuesto ya desde fines de junio, y otro, que son de 31 viviendas más, que está en ejecución y que estará para fin de año calculando. Vemos unas viviendas que se van a hacer, digamos, frente de la rotonda, yendo entre la universidad y más llegaste. Sí, 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 son las 214 viviendas que se han licitado el año pasado y que hemos empezado ahora hace unos tres meses atrás, frente a la rotonda de la universidad son los 60 lotes de los remiseros, es una obra que ya está en ejecución, igualmente 62 viviendas en los sarmientos, frente justamente de clase media, que también está en ejecución, y 92 viviendas en el sector de la puntilla. Son cuatro obras en realidad que ya están en ejecución. El tema de la puntilla, ¿cómo está esa obra? Se está trabajando, son 92 viviendas, ya, como dije, entraron dentro del paquete de las 214 viviendas que están en ejecución, y se está trabajando, se está trabajando, se puede ver ya, inclusive han comenzado con la mampostería, está bastante adelantada la obra. Arquitecta, ¿con lo que es? ¿Se terminaron la usurpación o no? La última vez que logramos con usted fue eso del tema en particular de Tilimuki. ¿Cómo se solucionó? ¿Se inconveniente o no? ¿Están terminadas también las viviendas o no? Bueno, nos está pasando, tenemos algunos problemas con Tilimuki, que cada vez que vamos a hacer algo siempre surge algún inconveniente. Nosotros vemos, dentro de estos proyectos de los que hablaba, hay un pedido de 20 viviendas de un barrio de Tilimuki, que es un terreno que está contigo a las viviendas sociales. Ya teniendo el proyecto todo listo, usurparon los terrenos. Los terrenos están afectados ya para la construcción de esas viviendas. Bueno, hablamos con la gente, logramos convencerla, la gente no quería las viviendas, quería los terrenos, pero bueno, hay que hacer también infraestructura, hay que hacer, inclusive, el red de agua. Ellos piensan que tienen todo, pero no, hay que hacer repotenciación del transformador existente para que puedan tener energía, llevar el agua desde la plaza, porque no tiene presión. Hay que hacer cordón cuneta, vereda, y bueno, la idea era hacer un programa de vivienda como corresponde. Eso está en marcha. La gente la convencimos en un principio, pero bueno, hay familias que todavía siguen estando, ellos siguen presionando para que se les dé el terreno. Debo decir que son 25 familias, yo me reuní con una comisión y del total de los 25, yo creo que había 7 nada más que estaban encriptas en nuestro padrón. El resto no, no están registradas. No es muy difícil trabajar en Tilimugui, conseguir mano de obra, bueno, es muy difícil que se vaya de acá gente. Tenemos ya contratados para terminar 4 viviendas que eran las que estaban quedando ahí en el sector de las viviendas sociales. Hemos contratado a una pequeña empresa que hace 10 días que ya está contratada para comenzar. Cuando vamos, nos damos con que esas viviendas están usurpadas. Son viviendas que solamente tienen levantadas algunas paredes y nada más. Hay que hacer mucho trabajo, prácticamente hay que hacerlas de nuevo, por eso no lo habíamos hecho anteriormente, no teníamos los fondos. Tenemos los materiales, tenemos la empresa y cuando va la empresa se da con que las 4 viviendas están ocupadas. Eso vamos a tener que actuar para ya liberarlas y que puedan terminarse. Y las que están usurpando de esta vivienda sin terminar, porque falta el techo, de acuerdo a lo que usted dice, la abertura, todo eso, ¿son gente que están encriptas o no? Hemos corroborado que están encriptas. Hay dos que se inscribieron esos días antes de que usurparon las viviendas. Vinieron, se inscribieron e inmediatamente fueron y usurparon. Tenemos nosotros el padrón y tenemos gente encripta ya con antigüedades. Hay una familia del 2008, hay varios del 2012, del 2013. Pero bueno, estas familias hemos, de acuerdo a lo que vimos, se han encripto hace muy poquito, dos de ellas. Bueno, de acuerdo por lo que sabemos, ellos quieren determinar ellos a quién adjudicar las viviendas y bueno, es una tarea bastante complicada porque, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un departamento social que determina, tenemos un padrón y vuelvo a repetir, de toda la gente que ha usurpado los terrenos y que está pidiendo hoy los terrenos o las viviendas, de 25 familias, la mayoría no está encripto. Hemos estado reunidos con ellos, hemos pedido que se acerquen, que se inscriban, porque es más, este programa es de 20 viviendas, que en principio eran 16 porque eran solamente 16, lo que yo tenía encriptos. Después, cuando vimos que había más familias, agregamos cuatro más, completamos 20 viviendas, pero de ese grupo no ha venido nadie en tribunales. ¿Y vas a actuar judicialmente para que se produzca el desarrollo? Vamos a tratar de convencerlos de que desocupen y si no, tendremos que proceder a hacer la denuncia correspondiente para que se deje de trabajar y podamos terminar esas viviendas porque hay gente que realmente sabemos que la necesita. Tenemos los fondos, tenemos la empresa que va a trabajar y no estamos pudiendo hacer ese trabajo. Por último, ¿hubo recupero, hubo denuncia de algunos vecinos para viviendas desocupadas? Hay varias denuncias, siempre estamos trabajando en eso. Las últimas hemos tenido algunos inconvenientes, porque la gente interpuso recursos de amparo, así que eso hace que se demore muchas veces la recuperación. Pero siempre estamos trabajando en eso. Gracias. Gracias a usted.